Bienvenido a Cayenne Español. Cómo usar videos para vender más de tus productos. ¡Comenzamos! Bienvenido al podcast de Cayenne Español. ¿Te gustaría multiplicar tus ventas y vender más que tus competencias? En Cayenne Español te traemos las mejores estrategias y consejos para que puedas implementarlas ya mismo y puedas tener más éxito en tu negocio. Si quieres ganar más, debes saber más. Y para eso, no hay nada mejor que Cayenne Español. Vamos a ver marketing, persuasión, ventas, lo que sea que pueda ayudarte a acortar tu camino hacia el éxito. Y te lo entregamos resumido para ti en audios de solamente 10 minutos, para no saturarte con tanta información y brindarte solo lo que realmente sirve y para lo que apliques inmediatamente. Si te parece, ¡comencemos! Una plataforma tan versátil como YouTube es una herramienta valiosa que se puede utilizar para ofrecer los distintos productos que vendes. Existen diversas formas de promocionar productos por medio de videos. Normalmente puedes hacerlos cortos, como nuggets, que constan de poco tiempo y en ellos puedes dejar información valiosa para el cliente. Hasta crear tutoriales o videos explicativos más largos para promover distintos productos. Vamos a utilizar a lo largo de este audio como ejemplo a una marca establecida hace casi 40 años, Herbalife. Ellos tienen una inmensa serie de videos donde hablan de distintos temas que van relacionados con su producto o filosofía de marca. Tienen en sus plataformas de videos temas como ejercicios dirigidos por grandes figuras del deporte que enseñan diversas rutinas, recetas de alimentos que contienen algunas y otras no productos de la marca, videos especializados donde hablan de un producto con sus beneficios y efectos. En cuanto a extensión, son igualmente variados. Los hay como tutoriales de casi media hora donde expertos nutriólogos dan clases de nutrición. Los hay de pocos minutos con rutinas de ejercicios. Los hay igualmente cortos con recetas saludables. Unos muy breves donde preparan algunos de sus batidos. Es decir, ellos utilizan a su máximo nivel esta herramienta para conseguir un marketing increíble que tú puedes utilizar en tus productos. Crear un video para promover el producto o la marca requiere de saber con claridad el objetivo de ese video. Si vas a decidir promocionarte por medio de videos, debes preparar de qué tratará específicamente. Es necesario que se cree un guión que contenga el objetivo del video en cuestión. Si el primer video que se te ocurre es el de vender tu empresa, eso no tiene mucha utilidad. Ahora, si vas a ofrecer y vender los servicios que ofreces, allí sí vas definiendo un objetivo. Un ejemplo claro de este punto puede ser un video de Herbalife, donde habla de un producto para el cuidado del corazón. Cuenta lo que el ser humano puede padecer con el pasar de los años. Habla del estrés y la mala alimentación. Y luego se ofrece el producto. Con una descripción breve pero completa de lo que contiene. Tú debes hacer algo parecido. Dejar en un par de minutos clara la oferta y el mensaje en el cliente potencial. Otro ejemplo es el de testimonios de personas que comenzaron a vender productos. Un antes y un después son muy persuasivos y efectivos para captar nuevos clientes. Veamos ahora en qué debes concentrarte en tus videos. Lo que vas a mostrar no va sobre ti o tu marca. Es sobre la necesidad que vas a cubrir en ese cliente. Revisa el guión. Si lidera el nosotros o el nosotrosemos, allí la cosa va mal. Porque estás hablando solo de ti y al cliente. No le importa. El cliente es la clave. El protagonista. Debes definir el problema del cliente. Haciendo énfasis en esa carencia y ofrecerle la solución. Es como que con el marketing escrito. Pero ahora con imágenes y sonidos. Diseña un landing page o página de aterrizaje para tus clientes y envíalos allí al finalizar el video para promover tu producto. O para capturar sus datos de contacto y tener una comunicación constante con ellos. Los videos que crees deben tener como finalidad vender el producto. Porque las cuentas no se pagan con likes. Los primeros videos pueden no quedar como lo esperas. A menos que contrates a expertos. Pero, si decides hacerlo tú mismo, prepara primordialmente un guión y define cómo lo vas a grabar para que ese video quede en los minutos pautados y con el contenido específico. Si durante la grabación se te ocurren otros temas para abordar, no te centres en ellos. Déjalos para futuros videos. Otra característica que deben tener los videos es que su finalidad debe ser humanizar y emocionar a los usuarios. Debes crear una personalidad. Que los clientes sientan que hablan con personas y no con una supercorporación donde no tienen acceso y los ven en una cumbre. Según las encuestas, la gente invierte más tiempo en páginas con videos. Por ello, puedes tener como gran opción esta herramienta para ofrecer productos o servicios. Si manejas informaciones amplias, puedes crear infografías para explicar distintos mecanismos y ofertas. Usa tu creatividad para generar videos que incluso sean divertidos mientras les vendes un producto. Con respecto a llevar a las personas a tu página web, cuando ofrezcas determinado producto en tus videos, recuerda que si cliquean en la descripción de abajo, pueden ir y comprar el producto en cuestión. También puedes dejar accesos a la home de la página, en las redes sociales, información valiosa que puede acercar a esos visitantes a todo lo que eres como marca. Veamos ahora algunos tipos de videos que puedes crear. Estas son algunas ideas que puedes aplicar a tu empresa para que crees videos de distintas categorías. A medida que veas la conducta de las visitas, sabrás cuáles son más interactivos y te preocupas por crear más de estos. Algunos ejemplos de videos son Testimonios de clientes, como los que comentábamos de Herbalife, donde comentan cómo eran antes de iniciarse en la marca y cómo son ahora. Otros hablan de deportistas que luego de iniciarse en los deportes, ahora se destacan. Si vendes muchos productos, puedes crear el top 10 de los más vendidos. Por lo general son muy animados y muestran buena vibra. Más de lo habitual, porque el formato del top 10 representa lo mejor de lo mejor. Videos donde expliques a detalle algún uso o servicio de qué va determinado tema relacionado con la empresa. Tutoriales donde expliques uso de productos, servicios o lo que sea que vendas. Puedes, incluso, obsequiar conocimiento que pueda luego direccionar a esos clientes a comprar lo relacionado con la marca. Para finalizar, un claro ejemplo. Herbalife muestra recetas saludables donde no incluye ni un solo producto Herbalife, y tampoco lo nombran. Solo aplican la filosofía de la marca y muestran cómo comer sano y delicioso. A eso nos referimos. Estos fueron algunos consejos para que logres vender más por internet. Y si te interesa un curso totalmente gratuito para superar a tu competencia y multiplicar tus ventas, puedes acceder ahora a despegaoy.com para tener acceso instantáneo. También encontrarás el enlace debajo de este video. Si te ha gustado este contenido, compártelo con otra persona que creas que se pueda beneficiar. Y síguenos en el canal de YouTube, también en el canal del podcast. Dejanos un comentario diciéndonos qué te gustó o qué no te gustó. Si te ha gustado, danos un like, así seguimos haciendo más contenidos como estos. Esto fue Calle en Español, y nos vemos en el próximo episodio.